¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Phoenix Black, aquí 501, en GTA V. Nunca había traído la historia de este juego, hasta ahora. Hace 9 años, ¿qué hace 9 años? Pues casi, ¿eh? Hace 9 años que salió el juego. Prácticamente 10 este año. Uff. Ok, a ver, a ver, empezamos con Michael, ¿no? ¡Abre la puerta, pelón! ¡Ábrela, ábrela! ¡O si no, te cargó el chau, islamonos! ¡Órale, pelosa, qué sé! ¡Bien! Ok, bien, ahora sí, este... Ya no me acordaba de esta parte. Hace años, o sea, la historia creo que lo he jugado como dos o tres veces. Creo que como dos, creo. ¡Órale, órale, ábrele! ¡Bien, ven ahí, métanse! ¿Estos ahí los dejamos? Bien, no, no quieren morirse, ¿no? ¡Ah, los tenemos que apuntar! ¡Ah! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿El modo puntería? ¿Qué modo puntería traigo? ¿No ves que me lo cambiaron? Yo siempre traigo la puntería entre libre y asistida. ¡Órale, mémigo! ¡Órale! ¡Órale, mémigo, métase! ¡No se mete el cuate! ¡Bien, perfecto! ¡Bien, activamos el explosivo! ¿Cuál era? ¡Hola! ¡Mira nada más qué viejito sabe este teléfono! ¡Muy bien! Pues lo detonamos, claro que sí. ¡Mira nada más que ¡Bum! ¡Válgame! Pues si este juego salió en 2013, obviamente es la versión del Series X, o sea, este no es como tal que salió en 2013. Bien, pues vámonos para allá. Pero, este, obviamente GTA V como tal salió, les digo, hace prácticamente 10 años, entonces el que lo está subiendo ahorita conmemora prácticamente eso. En unos meses los cumple, así que, uff, loquísimo que este juego ya tenga 10 años. Bueno, la primera versión, ¿no? Bien, pues vamos por el money. Vamos por el barito, el baruki, a ver, vámonos. ¿Pero cuánto se llevaban aquí? Se llevaban... 179 mil dólares. Ok, creo que hacemos más en los golpes en línea, ¿no? No me acordaba. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, no puede ser! ¡Uff! ¡Uh! Bien, cambiemos entonces. Lo siento, mi amigo, pero me lo voy a tener que echar, ya te vio, vámonos. ¡Uff! Ya lo hice. Ok, bien, ahora somos Trevor, se supone. No, ¿por qué lo puse así? Se me olvidó que aquí se corre reprimiéndola. Ok, bien, ¿ves? ¿Para cubrirme? Ok, bien, aquí nos cubrimos, aquí nos cubrimos. O sea, ¿cómo se juega? Van a decir, Frank, ¿a poco no te acuerdas con...? Sí, sí, pero es que son mis instrucciones. Honestamente, ya en línea uno no le pone tanta tensión a todo. ¡Pero órale! ¡Genial! Aquí había gente. Ni había gente, ¿no? Aquí. Pero bueno, menos mal. El interruptor, ¿qué? R-B-N-O. Sí, fue mi interruptor. Bien, aquí sale un montón de gente, ¿no? Ah, ya salen poquitos, bien. Espérate. ¡Mirte, Michael! Ok, bien, dos. El otro se cayó, ¿no? Creo que se cayó el otro. Ok, bien. Llegan estos de acá. Vamos a tumbarlos. Bien. ¡Ay, aquí todo se oye muy en plan! Las cositas así como de las llantas y todo eso. Aquí había otro, ¿no? Ya se lucharon. No, aquí sigue. Mira nada más. No había alcance a dar. Espérame, espérame. Que se levante este. Ahorita voy por el otro. Bien. Falta este nada más, ¿no? A ver, amigo. Levántate. Mi amigo. No me puedo ir. ¿Tenemos que cambiar? Ok, tenemos que cambiar entonces. Conducimos. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Presiona repetidamente para que quede. Qué bien, pues cambiamos. Nosotros también tenemos que ir en una camioneta, ¿no? Bien, pues muévanse, muévanse. Que me los echo. Muévanse. Yo los cubro, yo los cubro. Bien, aquí hay más. Te los echaste bien. Hombre, Trevor, si los vas a disparar, dispara las pero échatelos, ¿no? Nomás me los dejo hasta acá medio tirados. Qué bien, perfecto. Vamos al coche, vamos al coche. Agarramos munición. Claro que sí. Cúbrense, cúbrense. Que lleguen más locos. Oigan, es cierto, ya nunca se puede volver aquí, ¿no? Creo que nada más con mods. ¿Por qué el juego ya no permite eso? Es un lugar chidito. Es cierto, había... Oh, nunca lo he comprobado. Ah, este no es el auto. Espérame, me falta. Me faltaba para el auto, ¿no? Mira, ese ya estuvo. Se bajan más aquí. Ah, ya se los echaron. Bien, perfecto. Mira nada más. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Quién maneja? ¿Este? Ah, no, no. No maneja Michael. ¿Quién manejaba aquí? ¿El otro que es desechable? Ah, no, el otro también. ¿Quién es el que maneja aquí? Ya no me acuerdo de esto. ¿Quién manejaba aquí? Ah, manejaba otro. Se lo echan, ¿no? Al final, creo. Ya no me acuerdo qué le pasa a este. Son muy desechables estos dos que van aquí. Sí, ya se lo echaron. Ay, no puede ser si se lo echaron. Órale. Sáquense de aquí. Bien. ¿Dónde estaba el alien? ¿Pero dónde estaba el alien? Yo recuerdo que era un río congelado, ¿no? ¿Será? A ver, yo sé que... ¿Es en serio? ¿Dónde era exactamente? A ver, a ver, no pasa nada, hombre. No pasa nada. ¿Cómo que reiniciar? Espérate, no, aguanta. O sea, no me puedo ir a explorar, ¿no? Creo que tengo que pasar el turno primero. Y bien, pues le damos, le damos. Yo quería explorar aquí un ratito. Quería ver a ver si había aliens por allá. Al parecer no hay de momento. Es que aquí ni siquiera se ve. Era ahí abajo, ¿no? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era aquí abajo? ¡Mugre juego! Yo quería ver el alien. Entonces, ¿a poco nada más se puede? Uy, bien, pues lo doy para acá. Según yo era en el río, ¿no? El GPS muestra... No puede ser. ¡Vámonos! ¡Uf! Yo quería ver abajo el alien. ¡Mugre juego! Bien, no pasa nada. Ahora se puede ir libremente por aquí porque abandonas la ruta. ¿Qué? Sigan el plan. ¡Sigan el plan, amigos! ¿Qué le pasó al otro? El otro creo que ya ni tiene cabeza. Bien. ¡Uf! Apeguense al plan, muchachos. Apeguense al plan. ¡Muy, uy, 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 uy! ¡Orale! 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 ¡Uf! 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 Que te vayas, te digo, Trevor Vete, vete, amigo Tienes que huir, Trevor Si no, este, te va a cargar el payaso Bien, a ver si no se acercan tantos Bueno, más o menos Ok, bien, este ya estuvo Y son bastantitos, eh Me van a superar el número, rápidamente Bien, ¿cuántos más hay? Más o menos En esta patrulla había gente ¿No tengo lanzagranadas? Ay, no puede ser Bien, no, pues no traigo lanzagranadas Vamos Uy, cuidadito, a ver, a ver, a ver Si no me falla tanto la puntería Les digo que la traigo entre libre y asistida Así que, pues, más o menos, no, más o menos ¿A poco ya son todos? ¿No vienen más? Uy, una señora, señora, no se vaya Va a ser mi red Venga para acá, señora, sí, sí, la voy Sí, sí, vengo para acá Uy Uy Oh, qué bien Medio los perdemos Con tanta nieve Bueno, pues los perdemos, ¿no? Ahí nos vemos Ahí nos vemos, tipos Y es que es como empieza una de las mejores historias Bueno, no es mejor historia, pero Una de las historias de los juegos más vendidos Eso sí Mira nada más Ah, están rezando No siempre fue un buen ciudadano No murió heroicamente Pero era un hombre Ok Así empieza todo, ¿no? No le diríamos que era Michael Y murió ese pecado Oh Mira nada más Fingir la muerte es lo mejor, ¿no? Te deja actuar libremente No saben que eres tú ahora La aplicó bien el Michael Según yo aquí tenía música Nada más que Como le bajo todo el volumen Nada más para evitarlo en la radio a veces Este O sea, al parecer tampoco se escucha Pero bien Grand Theft Auto V Mira nada más Parecería que fue hace Dos años Pero ya hace diez años que salió, les digo Con muchas remasterizaciones ha tenido Más o menos ¿Tres generaciones en el mismo juego? Uy Y eso es nuestro standard para bienes No wonder que este país se ha robado ¿Y qué sobre ti? ¿Qué sobre mí? Hey No tengo las ventajas que ese niño tiene Desde el tiempo que era de la edad Ya había sido en la prisión dos veces Uy Yo robé las bancas Yo cobré las huellas Yo cobré la droga Y tú consideras que ellos Estas fueron las oportunidades que yo tenía Al menos yo lo tomé ¿Y dónde estas oportunidades te llevaron, Michael? Ellos me llevaron ¡Fuckin' aquí! El final de la calle Con una gran casa Y un niño sin gracioso Y estoy acostumbrado con ti Porque nadie le da una mierda Oh, estoy viviendo un sueño, baby Y ese sueño es ¡Fuckin' 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 I think that's all we have time for The same time next week I guess Válgame I gotta tell you I ain't too sure this shit is working for me Mmm A sense of Overriding futility is a vital part of the process Embrace it Whatever you say, Doc Ah no, pues si había música Mira nada más La música no se le quita Aunque lo haya puesto Super vaguita Justamente no se iba a tener copio de esta parte Pero mira nada más O sea, honestamente yo siempre sentí que se vio así Porque te acostumbras Pero obviamente en el 360 Cuando lo jueguen por primera vez Sería muy diferente Pero bien ¡Vale, quítense, muchachos! ¡Vale! No sé hasta cuándo va a salir GTA 6 Estaría chido que salga pronto Pero Le pudieran haber metido más cosas a este todavía O sea, le faltó como una expansión de mapa Dentro de la historia Eso hubiera estado muy bien Pero no sé si lo lleguen a hacer algún día Honestamente yo creo que ya no No, no, pero ¿Quién sabe? Uff Muy bien ¿Quién sabe? No recordaba que... Queda así, ¿eh? Esta parte. Realmente a GTA no le importaba nada de lo que hay ahorita de estándares o cosas por el estilo, pero... Es irónico lo que maneja. Ahí lo podemos jugar en primera persona. Nah, no, mira, vamos a preguntar. Ok, honestamente, cuando lo jugué por primera vez, me fui por el rojo porque sentía que era más bonito, pero... Siento que es más rápido este, el cabrillo, ¿no? Sí. Pero, ¿no le puedo quitar el capó? Ah, sí, sí se puede. Perfecto. Órale. ¿Es en serio? Bien, vámonos. Según yo tengo que ir con la... no, con Simeon. Pero, espérenme, yo sí sé dónde está Simeon. ¡No puede ser! ¡No tengo mapa! Ahí lleva. Entonces... Ok, bien. Esto cuándo había pasado, ¿eh? Nunca había pasado eso, no tener mapa otra vez jugando la historia. La costumbre de siempre verlo. ¡Urale! Se me descontroló demasiado. Bien. Ok, vamos bien, vamos bien. Ahorita lo alcanzo, no pasa nada. ¿Por dónde se va a meter la madre? ¿Por dónde te vas a meter, mi amigo? Usted viene al minimapa, ¿eh? Pero aquí lo voy tanteando. Vamos a ver. Bien, cuidadito. Mimimas direccionales. ¡Ay, ahora no se toman los... ¿Es en serio? Es que voy empezando. Es la primera vez que lo juego, muchachos. ¿Por qué por aquí? Bien, no pasa nada. ¡Vámonos! Mi amigo, pero no te meto bien así. ¡Órale! Ahí está el alien. Ok, perfecto. Ok, por aquí. ¿Por qué se vino a dar tantas vueltas, eh? Te viniste a dar muchas vueltas, mi amigo, eh. Demasiadas. Ok, se va por acá. Bien, aquí lo seguimos. ¿Por qué se fue por allá? ¿Por qué se fue... ¿Por qué por allá, malamar? Simeone está por aquí. Bien, cuidadito. Bien, genial. Vámonos, vámonos, vámonos. Bien, ahorita lo acelero. Pero... Uy, uy, no quiere. No, no se quiere dejar ganar, eh. Déjate ganar, mi amigo. Déjate ganar. No, 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 no. No. Bien, no pasa nada. Ahorita, ahorita te alcanzo, mi amigo. Va más o menos. Y ahorita sí ya estamos cerca. Más o menos, más o menos. ¿Por aquí, en serio? Para aprender a apagar... Ya sé, juego, ya sé cómo apagar las luces, por favor. Ay, se tiene que ir por aquí. Luego por el... Por el banco, ¿no? Se va a meter al banco este loco. Sí. Eso sí me he acordado. Cuidado. ¡Uf! Bien, pues vamos. Vamos por dinero. Mira nada más, eh. Sí, sí, sí. Ah, qué bien. Tenemos que perder a la policía, ¿no? Mi especialidad. Mira nada más. Y me deja usted ahorita en el lugar donde sé cómo perderla. Genial. Muy bien. Y aquí una vueltecita y vámonos, eh. Facilito. Perdemos la policía, eh. Claro que sí. Dos estrellas, en serio. Yo solamente eso merezco. El radar, parpadea. Muy bien. Ahorita me voy, ahorita me voy. Nada más vamos a acomodar el coche para salir. Porque estos creo que no se meten aquí. Oh, sí. Como dice, sí se meten, ¿no? Estoy ya no me acuerdo, eh. No sé cómo esté aquí la historia en esta versión. Pero por lo menos en la que jugaba de Xbox One. Creo que no. Uy, se se van a meter. A ver, por aquí así. Pegado a la pared. Que si se meten no me vean tanto. Uy, ya se bajaron. Espero que no me vean. Bien, perfecto. ¿Dónde vengo saliendo? Sí. Ay, pues de hecho vengo saliendo allá. Ay, no sé por qué perdí el tiempo. Bien. De hecho, ahora que me acuerdo, los túneles sí me llevan allá. Bien, no pasa nada. Pé, pé, pé. Vámonos. ¡Amoños! Por aquí mero, claro que sí. Bien. Este otro también me gusta mucho. De hecho, sí. Fue como de los primeros que tuve. Y de hecho es de los pocos descapotables que hay. Creo que hay muy poquitos de estos, eh. Honestamente, me gustan mucho y no han metido tantos como me gustaría. O sea, hay muy pocos que se les puede quitar el techo y que se vean así deportivos. Porque pues no, o sea. Como que hacen falta, hacen falta estos. Hacen falta acá unos buenos cochecitos acá nuevos que realmente sean descapotables. O sea, ya no han metido. En todo lo que va. Del juego he visto muy pocos. Por decir, creo que ninguno. ¿Ustedes recuerdan alguno que sea descapotable que sea prácticamente nuevo de hace, no sé, un año? Honestamente yo no. A menos que haya alguno que sí se pueda. Fenix sí, hay uno muy caro que sí se puede. Pero, o sea, a lo mejor ya no lo he comprado yo. Pero bueno, quién sabe. Hermanas, mira un Fenix. Un imponte, mira nada más. Esos autos son una chulada, claro que sí. Bien, aquí llegamos. No pasa nada. A ver dónde está el mismísimo. Como la Mars. A ver, mi amigo. Ñe, Ñe, Ñe. No manás. Ahí les traigo un nuevo carrito. Bueno, el carro de embargo. Esta es la agencia de autos de Simeon. Franklin puede venir aquí. Ya no alcanzé a él. Carro. A ver. A ver. He de hecho... N-word... Eso no es genial, hombre. No lo digo. Estás bien. Y debes mantenerte bien. Porque este hombre aquí... Es un negocio internacional. Un multiculturalista. Eso no podría haber dicho mejor. Pero en serio, quizás no es un racista. Pero no creo que es suficiente para una carita así. Espera un segundo. Este hombre aquí... Givelele un carro... Es un carro real. Yo creo que eres correcto, Lamar. Tienes un regalo de taxa. Entiendo. El dinero no es un problema. 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 Mira, hombre. Tengo que ir. Hey, Samuel. Estoy fuera. Te haré. Es el mejor carro, hombre. Estafando a la raza. Claro que sí. ¿Estás seguro de que eres suficiente? Take el carro. Mismo carro que después vamos a tener que ir por él, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuál es mi carro aquí? ¿Cuál tenía? Ah, siempre he traído el mismo. Mira nada más. Se ve mejor en esta versión. ¿No me puedo llevar ese cochecito de al lado? ¿Se ve bien? ¿También? Es como... ¿Qué? Como si fuera un golf, ¿no? Por lo menos en la vida real, no sé. ¿En qué le encuentran más parecido a ese carrito gris, eh? Honestamente yo pensaría que es un golf. O un golf, tal vez. Jajaja. Pero se ve bien. Jajaja. 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 Creo que no ha habido ningún juego así en años. Bien. Bueno, pues aquí guardamos el coche. Perfecto. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo entrar en tu coche? Man, te jajaja. Te veo a ti en la trabajo. No, no me odiasa porque soy hermosa, jajaja. Tal vez si te has ido de ese cabello de cabello que tienes, te vas a dar unas cabellas en tu cabello. Oh, mejor que tal vez, Tal vez Tanisha te llamar a tu cabello. Si ella no se va a dejar de jajaja con ese cerebro y el coche que ella se jajaja. 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 No puede ser. Jajaja. No puede ser. Jajaja. ¿Estás diciendo? Cont hormone? O. Este es por ahí jajaja. I was on the phone boy, no be disin. o. A. Uy. Q mal te trata mi estimado Franklin, performing mal. 화나 en el lugar y lashelf. Jajaja. Jajaja. Si gained dinero d kindness... Jajaja. No me había metido a la historia, obviamente, porque la quería empezar de cero. Pero les digo, por ejemplo, en la versión de Xbox One, que también se puede jugar aquí en esta consola, pues ya tenía todo. De hecho, hasta tenía todas las propiedades compradas, que me acuerdo que podías hacer truquitos como con las acciones. Eso me encantó porque pude comprar el de este de tenis. Y aún me sobró dinero. ¿Expandir qué? ¿Al superar una misión recibirás una puntuación que dependerá de los... Ah, expandir la puntuación. Bueno, conductor concentrado, venimos en son de paz. ¿Qué? Supongo que lo de conductor concentrado es para poner que el modo concentración... ¿Repite mis ciencias? Supongo que sí, no lo sé. ¿Qué? ¿Qué habla, señora? Bien, a ver, este... ¿Por qué me meto? Yo iba caminando directo, miren, derechito. Ok, a ver. Dirigible desbloqueado. Ah, mira, nada. ¿Es en serio el dirigible? Bueno, tenemos un dirigible desbloqueado. Honestamente, eso era lo mejor cuando recién compré el juego. Bien, creamos una nueva partida. Sí, sí, creamos una nueva partida. Les digo, cuando lo reservé, creo que por primera vez... Y les voy a encontrar una anécdota justamente de este coche... De este coche. De este juego. Todo por ver el cochecito en el minimapa. Bien, ahorita me voy, señora. Espérense, vengo a ver, a ver... Ando viendo a ver qué conjuntos traigo. Nomás uno más acá que se ve más chido. Ese está bien. Es que ese es el clásico. Este también se ve bien, ¿eh? Una cachuchita no tengo por ahí. A ver, pero lentes. Y no son los lentes deportivos. No tengo. Bueno, a estos ya ni modo. Y este... O sea, es para la cabeza. No, hacia atrás, no. Hacia arriba. Vamos a ver, ¿qué rayos? ¿Por qué siempre se oyen esos tronidos? Pensé que solamente eran en online. Pero bueno, vámonos. Les digo, este... Hay una anécdota con este juego que se me hace curiosa. Porque cuando lo compré, salió en 2013. Y en 2013 tendría 14 años. Entonces... Hace mucho, no lo recuerdo. Cuando yo tenía 14 años. Te salió este juego. Obviamente este juego no te lo vendían. Porque, pues, eras... Un niño. No recente. Ok, perfecto. Pues entonces vamos con Simeon. Y... Fui por el juego. A una tienda, este... En una plaza, ¿no? Y me acuerdo que la gente de ahí... O sea, había dos tiendas de videojuegos. Primero fui a una. Y me acuerdo que el chavo de ahí me preguntó que cuántos años tenía. Y dice, ¿por qué cuántos años tienes? Y yo así como... Todo niño de 14 años. Tengo 17. Bueno, no tenía esa voz. De hecho, tenía una voz un poquito más gruesa. Que fue de los primeros videojuegos que... Que empecé a subir. De hecho, GTA es el primer juego que subí a mi canal. De hecho, no sé si por ahí está el primer video que subí. Pero estaba terrible. O sea, el audio lo grabé yo con mi teléfono. La capturadora era una capturadora super fea. De esas de... Cablecitos. Entonces, este... El cuate no me quiso vender el juego. Y le dije, no, pues... No pasa nada. No, 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 no. No, 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 no. Y yo voy a explicarle muy bien para ti por qué no puede ser. ¿Qué? Hoy es un vehículo que los colegios han comprado en los ingresos de interés. Pero mañana... ¡Ahora! ¡Ahora! No había nunca un hijo de blanco. Si lo hice, quiero que él sea como tú. No, no. ¡No, no! ¡Ah! 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 Franklin here has been awarded Employee of the Month! ¡Ah! 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 Knock it off, man! For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying to kill him. What do you mean fuck this employee of the month shit, man? When there's some shit to be won, goddammit, I won't it. I don't give a fuck what it is. Okay. I don't want to take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it, it needs to say, man. Oh, man. Maybe next month, huh? Fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough. I didn't inquired when he bought the bike. We got work to do a employee of the month. Fuck you and come on. He was about a yes, master ass nigga. No, no puede ser. What are we waiting for? Magellan Ave nigga. Vespucci Beach. Well, let's go, let's go, let's go. That country bumpkin shit is enough to get us shot right there. I never took you to be old hairstylist type bitch. But now it's all starting to make sense. ¿Viene para acá o no? Mi amigo, órale, entiéndale a mi amigo Total que les digo que En una primera tienda, pues no me quisieron Vendrer el juego Y en la siguiente, sí, como si nada, llegué y les dije No, pues cóbrame este Ah, sí, claro Y bueno, desde entonces En formato físico Tuve el primer juego No, 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 no Ok, no, no, no Ok Ok, no, 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 no Ok, no, 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 no Ok, bien. Les digo, al final de cuentas, el primer juego que tuve entonces fue en físico. Trae un mapita y el código del dirigible. Ah, lo tengo que seguir, es cierto. Que después el disco se rompió y después tuve que comprar el juego igual en 360 en digital para evitar eso otra vez. Si yo no la rompí, se fue rompiendo con el uso. Ah, no teníamos que golpear. A ver, lo siento. Bien, ah, cuidado, cuidado. No, está pesado, eh. Este es un barrio pesado. Bien pesado. Bien interpretado. Ok, a ver, los garages. ¿En cuál era? Creo que era en este, ¿no? Busquemos los garages. Bien, busquemos en este. Según yo era aquí. Ah, no hay nada. ¿Qué rayos? Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. Ok, acá está el otro. Aparece también, amigo. Perfecto. Ay, ¿por qué me lo tumbas? Si me lo tumbas para rematarlo, mi amigo, no para que se levante. De cual, qué bien. Sale otro de acá. Ah, pues la madre. Bien, cuidado. A ver, hay otro por... Ah, sí, aquí estás. Bien, perfecto. Hay otro arriba, ¿no? Sí, aquí está arriba. ¿Dónde se metió? Cuidado. Ay, se va uno, ¿no? ¿Y este qué? ¿Qué rayos? Cuidadito. Bien. ¿Quién más? Solamente cada uno, ¿no? Perfecto. Vámonos. Ok, bien. Creo que esto terminaba en una persecución, ¿no? Honestamente no me acuerdo. Pero yo me lo che. Vámonos. Llévate el coche, mi amigo. A ver si es cierto. A ver, ¿qué tan bueno eres con el cochecito? A ver, ¿si le pones al coche o qué? A ver, voy a dar toda la vuelta. ¿Qué va a hacer? ¿Se va por allá, en serio? Bueno, pues ni modo. Me la llevo. No sé si vengan locos aquí. Esta parte no me acuerdo. O sea, me acuerdo que pasaba esta parte. Pero no me acuerdo si teníamos que ir a algún lugar o algo así. Bien, vámonos. Les digo, no. Yo me acuerdo que había una persecución aquí, ¿no? Como que algo hice diferente. Yo nomás vi la moto y dije, no, pues la trae alguien. Y si alguien me está estorbando, pues me lo he hecho. Y al parecer pues me lo eché. Eso solamente en juegos, ¿eh? O sea, solamente aplica así. Fénix, qué loco eres. Solo en el juego, gente. Solo en el juego. La dea real por eso no uso armas. ¿Qué luna tan grande? ¿A poco siempre se ha visto así? La otra vez estaba viendo que se estaba moviendo la luna aquí en el juego. Y dije, ¿a poco esto pasaba? O sea, no me acordaba, la verdad. A lo mejor sí, pero... Hace años que no le pongo atención a detallitos en el juego. Y honestamente, valen mucho la pena y se aprecian cosas así. Pero no me acuerdo si eso pasaba también. Supongo que sí, ¿no? ¿Cómo creías que pasaba, Fénix? ¿Sabes que la luna no se iba moviendo o qué? Mira, pues ya llegamos. Nos facilita. Échenme una misión más difícil. Carayos, ¿no vienes atrás de mí? Claro, ¿no? Se lo va a quedar. Que por cierto, creo que hace poco hubo una actualización en el online de GTA. No me acuerdo qué es San Andrés. Pero metieron algunos coches, un nuevo avión. Y metieron que supuestamente... O sea, desconozco si se puede, pero... Metieron que en la lista de contactos... O sea, cuando le hablas al mecánico puedes poner este... En los coches... Bueno, en las casas que tienes o en los garages. Les puedes poner un nombre, una descripción... De qué es lo que hay. Honestamente, eso no me sirve a mí de nada. Yo sí sé dónde están mis coches. Me sirve más tener el contacto directo... Del mecánico, en lugar de estarlo buscando entre todos los miles de contactos que ya tiene el juego en el online. ¿Saben? No sé si lo hayan puesto, creo que no. No te preocupes de eso. No te preocupes de ver a ti, mi chico. No te preocupes de lo que hayan puesto su carro. Me lo voy a llevar. Obviamente me lo voy a llevar. Este creo que no tiene descapotable tampoco, nada más que... Hace la finta como si tuviera. Pero mira nada más, se ve bien, ¿no? Es como el carrito de Toretto. Parecido, ¿no? Creo que es más parecido el Duque o D. Pues creo que es el mismo, ¿no? Y ponte Duque, pero el Duque o D. Es, este... blindado. ¿Está viendo en clase? ¿Está viendo en clase? No, nunca es fácil con ti, aquí es el Simi. No te preocupes con mi de fácil, tú, thief. Ah, 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 ya no soy tu hijo. Bien. Este Dinka, sí, está chidita. El color no me gusta tanto, pero... Mira nada más, corre bien. Mira nada más, genial, me agrada. Me agrada andar robando coches, claro que sí. Gran robo de autos, haciéndole honor al juego. ¿Por qué no? Bien, esperen, es por aquí, ¿no? Se supone que es justamente aquí en esta parte, pero... Pero... Yo creo que hasta aquí voy a dejar el primer episodio. Justamente aquí voy a dejar el primer episodio de GTA. Muchísimas gracias si lo están viendo. O sea, dale like, compártelo, se suscriben, se los agradecería muchísimo. Así que pues... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!